Música 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 El Cris Música 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 Suena que suena de arriba, suena que suena mi segundo paso Suena que suena de mi correnta, baila la brocha, a pie la chulita Baila, 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 baila Suena los pasos, se agua que loca, suena muy bajo, baila la brocha Buki Buki Biki Buki, suena el abuso de mi correnta, baila la brocha Suena la chica Baila, 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 baila Un video flota, un regatón, se vuelve loca Esto es una fiesta, un regatón, esto es revierta Suena que suena, suena que suena, que se agomba Suena que suena, de mi correnta Suena la brocha, también la chica Suena la brocha, también la chica Suena la brocha 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 Música Vas, 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 vas No se te responde todo Así, así Así Música Música Un regalón Un videoflota, un regatum, se pone loca Esto es una fiesta, un regatum, esto revista Suena que suena, y al igual suena que suena Y si me topas, suena que suena, se me conecta Para la brocha, a mi la silla ¡A la chica! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El Nenna Vago!